Gracias Marta, realmente felicitaciones a vos y a todo el equipo que puso tanto esfuerzo para realizar estas jornadas y el trabajo que se viene realizando durante todo este año y durante todos estos años. También felicitaciones a todas y a todos ustedes por trabajar junto con nosotros. La verdad que el esfuerzo por garantizar el derecho a la educación, el derecho a la educación que tan claramente está definido en la Ley Nacional de Educación como un bien público, como un derecho social, todos nosotros sabemos que se hace efectivo no con la mera presencia en la ley sino cuando todos los chicos, en este caso los niños, las niñas de nuestro país, pueden apropiarse de este derecho. Y realmente el enorme desafío que tiene la educación inicial, la educación inicial que tiene el desafío de su universalización no solo de la sala de 5 que es la obligatoria, la que está en la ley, sino el trabajo para lograr la universalización de la sala de 4 para extender los servicios educativos de manera integral en el nivel inicial sin fragmentarlos sino comunidades pedagógicas es la gran tarea que tenemos entre todos por delante. Y ustedes lo saben bien, pero no quiero dejar de repasar o de reafirmar con ustedes la importancia de la centralidad de la enseñanza en el nivel inicial. Esta centralidad de la enseñanza que nos permite como sociedad pensar que fundamentalmente a nuestros niños y niñas más vulnerables estamos a través de la educación inicial y de la centralidad de la enseñanza en la educación inicial trabajando para que los chicos tengan las mismas oportunidades. Todos ustedes saben que el fracaso en la escuela está íntimamente relacionado en parte a las condiciones sociales de los chicos porque tienen que ver con el capital cultural de las familias, con las oportunidades, etcétera, etcétera. Y que la intervención temprana de la educación inicial en los procesos de enseñanza es lo que nos permite romper, empezar a condicionar esto que es el romper el destino de la cuna. Por lo tanto, todo el trabajo con las bibliotecas y las ludotecas que a través del juego centralizan la enseñanza, los aprendizajes de todos los elementos, de todos los instrumentos, de todas las habilidades que necesitan adquirir los chicos del nivel inicial. Y el desafío pedagógico que implica para todos ustedes apropiarse de estos instrumentos, recrearlos, potenciarlos, es realmente una tarea bellísima y sumamente política. ¿Por qué digo sumamente política? Porque cuando hablamos de transformación de un país, no es una entelequia. Nuestra Presidenta en el año 2007, en su discurso inaugural, decía que no hay posibilidad de un buen gobierno si no está acompañada de una buena sociedad. No sé si lo decía así, pero esa era más o menos la idea. Entonces, la construcción de la patria, la construcción de la nación, la construcción de la justicia social, de un país más igualitario para todos, tiene que ver fuertemente con lo que hacemos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros es el esfuerzo de ustedes, es el esfuerzo de ustedes que no es una patriada individual, que es el trabajo conjunto entre todos los actores, los docentes, los equipos técnicos, los ministerios provinciales, el Ministerio Nacional, trabajando junto para ser un país más justo. Realmente los felicito porque eso es lo que vienen haciendo durante todo el año. Esto es lo que hacen en su tarea cotidiana, esto es lo que intentamos hacer desde el Ministerio de Educación, un país más justo. Este es nuestro aporte. Creo que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos de la tarea y por eso estuvo presente en estas tres días de jornada el ministro, la viceministra, ahora viene yo, creo que ayer vino Marisa. Nos acercamos, venimos acá porque es también, aparte de saludarlos y ser gente simpática y educada que saluda, porque queremos también demostrarles la importancia que tienen estos temas para nosotros. Realmente tiene mucha importancia la tarea que se hace en el nivel inicial. Sabemos cómo marcan los destinos de la vida de muchos chicos el pasaje por el nivel inicial. Por eso queremos, mejor dicho queremos, no, tenemos políticas para el nivel, por eso el enorme esfuerzo que se ha puesto en todas estas tareas. Así que bueno, muchísimas gracias por la tarea, buen regreso a los que tienen que viajar y lo esperamos seguir viendo y seguir trabajando todos juntos. Muchas gracias.